¿Qué tal amigos? El día de hoy te voy a mostrar una casa de cuatro recámaras, dos baños. Me encuentro en el área de Gardina y esta calle es una calle cerrada. En anteriores videos hemos hablado que las calles que son cerradas, así como la que está al fondo, se llaman Hullexa y esas calles para cierto grupo de personas está bien, porque si tú tienes familia, niños pequeños, entonces sabes que en estas calles solamente se van a estacionar las personas que viven en estas casas o la visita, ¿no? Pero personas extrañas o lo regular no frecuentan y no se estacionan por este lado. Así que acompáñenme para ver esta propiedad. Esta casa tiene 1.386 pies cuadrados de construcción y está sobre un terreno de 4.554 pies cuadrados. ¡Gracias! 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 Una aclaración a esta parte que estás viendo, donde están los cables, sí, son unos tubos que pertenecen al Water Heater, así que solamente falta instalar. No es cable de energía eléctrica. No es cable de energía eléctrica. Si te interesan más videos de casas ya remodeladas como la que te acabo de mostrar, síguenos por este medio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!